Bien, gobernador, ¿qué resumen me puede hacer de su primera visita a Sunchales, no? De que es gobernador, por supuesto. La verdad es, teníamos ganas ya con Alcide, habíamos planteado varias veces de venir por distintos temas. Por la ruta principalmente, que es la preocupación central de nuestro gobierno ahora. Me tocó como intendente pelearla, empujarla, ahora me toca como gobernador y ojalá darle un grado de avance importante. Con la ministra hemos tenido muy buenas reuniones, con el ministro nacional Cato Podi, con la gente de Vialidad Nacional. Y la verdad que el ritmo que tiene la obra hoy es importante, es serio. Nos quedará trabajar, y lo veníamos charlando con Alcide hoy, cómo recuperamos el tramo que se recortó en el último gobierno, de la salida de la variante de Rafael hasta Sunchales, cuando se cambia el proyecto de autovía a autopista, y se cree que los programas, los famosos PPP iban a funcionar y todo se podía hacer con eso, esta parte la dejaron afuera, y bueno, quedó afuera del presupuesto de Vialidad. Ahí tendremos que pelear para incorporarla nuevamente. Y mientras tanto, trabajar en cosas que nos gustan, en cosas que uno vivió y supo de entrada, lo que significa mejorar el desagüe en una ciudad. Cambió con el clima, una demostración clara del cambio climático, son los desagües en cada ciudad. Las lluvias cambiaron, llueve más en menos tiempo, los desagües estaban calculados para otro nivel de milímetros, tanto en la casa de cada uno de nosotros, que por ahí nunca llovió y de golpe empezó a llover, y por eso llueve más en menos tiempo, las canaletas están calculadas para cierto régimen de lluvia que está superado, lo mismo pasa con las ciudades, y necesitan este tipo de obras. Entonces, saber que cuando podíamos retomar, y después de un trabajo durísimo que tuvo la ministra, de sobrellevar una negociación con deuda de 6.000 millones que nos quedaron, que se están resolviendo todas, bueno, poder retomar un ritmo de obra como nos gustaría, como hubiésemos deseado de entrada, la verdad que 6.000 millones pagar para atrás, nos encantaría 6.000 millones ponerlo para adelante. ¿Y qué porcentaje han aceptado de los acreedores de la provincia? Todos, 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 sin duda. Por eso ha sido un trabajo duro, firme, pero que ha generado el apoyo de todos, todos se están firmando en estos días, por lo cual vamos a poder tener, sin duda, una instancia de continuidad en algunas obras que estaban paradas, en inicio de algunas obras que nos interesan, y claramente el diseño para el presupuesto del año que viene, donde lo tenemos al senador ya trabajando, en un presupuesto nuestro, de nuestras obras. Entonces, allí es lo que ya tenemos que hacerlo, sin duda un año impactado con la pandemia de por medio, que te corrió el otro eje de obra, llevando fuerte a toda la infraestructura hospitalaria, para mejorarla, para ampliarla, para optimizarla, para recuperar infraestructura que había sido dejado de lado, en el caso de Santa Fe, como el Iturraspe, para tenerlo preparado en las mejores condiciones y equipado si lo necesitamos. Le pregunto por un tema de seguridad, ¿no? Usted cuando estuvo aquí como candidato habló sobre la seguridad de la provincia. El ministro Zahín ahora ha hecho el planteo, bueno, tiene un proyecto sobre una reforma policial, ¿no? ¿Qué me puede decir al respecto? Nosotros tenemos que encontrar un esquema diferente para establecer una policía con otras características en Santa Fe. Situaciones donde tenemos que formar una policía de otra manera, entusiasmar y capacitar de otra forma, y tener un vínculo de esa policía con la sociedad que pueda recuperar confianza. Ese es uno de los aspectos a hacer, trabajar en un proyecto de reforma policial, y por el otro lado, tratar de ir generando el equipamiento necesario y la tecnología que nos permita poder enfrentar de otra manera un delito que sí se ha organizado y que sí ha tenido un nivel de equipamiento a la par o mucho más alto que la misma fuerza provincial. En esa etapa estamos, tenemos que llegar antes del fin de año en tener mucho más equipado de motos. La policía va a tener un rol fuerte en motos. Allí es donde tenemos hoy. Muchos de las instancias de robo, de arrebatos y hasta de sicariato se hacen en motos porque la facilidad que tiene de moverse en ciudades con mucho tráfico y en ciudades grandes. La respuesta de la policía frente a eso no puede ser seguir en un patrullero. Tiene que también tener su propio equipamiento en esas condiciones y poder llegar rápidamente a los lugares. El equipamiento de vehículos, la experiencia y los pedidos nos han planteado ir dejando los vehículos para pasar a camionetas por la duración, por la multiplicidad de uso que permite y en esa instancia de equipamiento vamos. Equipamiento de chalecos, equipamiento de armas y equipamiento de balas. Todo esto es lo que la fuerza tiene que llegar a fin de año para tenerlo. Pero a la par de eso, esa es una parte para enfrentar la cuestión de seguridad. La otra es el trabajo que se empieza y donde una de las patas va a ser obra pública es meternos en los lugares donde el Estado se fue. Es allí donde hay que volver con toda la fuerza de la urbanización, con toda la fuerza de la educación, de la cultura, con toda la fuerza de la salud. Lo que hicimos hoy, donde estuvo Gonzalo, donde estuvo Alcides, en Rafaela con los presidentes comunales y los intendentes, trabajar con la niñez, trabajar allí formando equipos que puedan estar cerca de los niños que hoy no tienen expectativas o de los problemas, los problemas de la familia trasladados sobre los niños. Allí necesitamos formar gente. Todo eso es prevención. Toda esa instancia de mejora de hábitat es prevención. Y fíjense hoy, con la pandemia, ¿qué nos desnuda? ¿Cuáles son las dos cosas que más nos preocupan hoy? Que tengamos un problema en un geriátrico o que tengamos un problema en nuestras villas o en nuestros sectores populares donde más hacinamiento hay. Son las dos cosas que nos generarían hoy los mayores niveles de contagio. Dos sectores que han sido dejados de lado. Nuestros adultos mayores, por un lado, y muchos, muchos de los barrios en los cuales la falta de infraestructura, la falta de vivienda es notoria. Son sectores que se han ido dejando y la sociedad se desentendió. Hoy la pandemia te los pone enfrente. Y te los pone que si todos esos sectores hoy tienen un contagio masivo porque lo podrían tener, la preocupación del resto de la sociedad está. Ojalá conservemos esta mirada para saber dónde hay que invertir, cómo hay que tener un esquema de inclusión y cómo una sociedad puede crecer cuando crecen todos. Cada uno con sus posibilidades. Y cuál será la virtud. Le estaremos resolviendo un viejo problema de hábitat, de vivienda, de calidad de vida, pero también estaremos dando la mano de obra que necesitamos para recomponer y poner en marcha otra vez nuestra economía. Le tengo que preguntar por Vicentín, Gobernador, cuál es la postura de la provincia, ¿no? Porque se ha hablado mucho que la provincia quería una cosa, la nación otra. Mirá, lo que nación y provincia queremos es recuperar y rescatar la empresa. Que la empresa no se vaya a manos extranjeras ni se termine desguazando. Lo que la provincia ha planteado es una instancia alternativa que el presidente ha apoyado para que tenga curso dentro del mismo concurso para que allí poder tener la administración de la empresa con una intervención resguardando los intereses de los accionistas y resguardando los intereses de los acreedores. Sin la participación del Estado no es viable la recuperación de Vicentín. Los mismos actores de la empresa le pidieron al presidente que el Estado intervenga, que YPF se haga cargo, porque habían agotado todas las instancias de diálogo con los acreedores, con inversores, desde antes de diciembre cuando deciden la presentación del concurso y desde diciembre hasta estos días. Por lo cual no hay una posibilidad de sacar a Vicentín, de rescatar a Vicentín, si no es con la intervención del Estado. La vía que utiliza la provincia de Santa Fe es a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, un órgano legitimado para actuar en el tema de sociedades y con esa instancia se presentó ante el juez, entendiendo que es el juez el que tiene la posibilidad de despejar la instancia de expropiación y dejar este ámbito para que Nación y Provincia, junto con los acreedores y junto con el resguardo de los intereses de los accionistas, poder sacar adelante la empresa. Para finalizar, bueno, estamos viviendo...